Si no cumplen con los requisitos de la herencia, los voy a desheredar. Uno, hacerse cargo de la administración de la fábrica de chocolates. Tú lo que quieres es sacarme a la jugada y quedarte con todo. Infantil. Lambiscona. Enano. ¡Gorda! ¿Cómo haces falta, caray? Dos, que estén casados legalmente. Casados. Hola. Soy su compañera de trabajo, soy su hermana y de paso su novia. No, ¿qué? Fermo. Tres, que tengan descendencia. Un hijo, un bebé. Cientos de pañales olorosos, llenos de caca, muchos desvelones, pocos sexos, ser fiestas. Suena chido, sí. Ahora prefiero volverme adicto a los antihistamínicos, casarme, tener hijos, con tal de ser rico, que soltero y pobre. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo, al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película. ¡Gracias por ver el video!